Pero me siento muy agradecida con todos ustedes, con todos mis seguidores que hacen parte de esta familia y que han hecho mucho para que hoy en día yo obtenga eso. Aquella noche de los Grammy estuvo llena de momentos emocionantes y logros históricos, pero uno de los instantes más fascinantes y que tal vez no hayas visto fue cuando las superestrellas de la música Karol G y Taylor Swift se tomaron la atención de todos. Que iba a Colombia, Karol G. Taylor Swift for Midnight. La cantante colombiana Karol G deslumbró en la edición número 66 de los premios Grammy, celebrada en Los Ángeles en la noche del pasado 5 de febrero. Karol no solo impresionó con su espectacular look, sino que también se llevó a casa el primer Grammy de su carrera gracias a su álbum Mañana Será Bonito. La intérprete lució muy emocionada en su discurso, donde expresó su gratitud y felicidad por el reconocimiento. Por otro lado, Taylor Swift hizo historia al ganar por cuarta vez el galardón por el álbum del año. En lo que va de su carrera, la artista norteamericana obtuvo 14 premios Grammys. La reacción de la estadounidense al premio de Karol G también fue un momento destacado de la noche. Taylor fue captada en cámara emocionándose y aplaudiendo a Karol G, siendo una de las pocas personas que se levantó a aplaudir a Karolina durante su discurso. Este gesto fue muy bien recibido por los fans de ambas artistas, quienes lo interpretaron como un signo de respeto y admiración mutua. Después de la ceremonia, las dos superestrellas de la música se encontraron y compartieron un momento especial. Las artistas se tomaron fotografías juntas, las cuales se volvieron virales en las redes sociales. Las imágenes muestran a las dos posando y compartiendo un momento de alegría y celebración. Este encuentro entre Karol G y Taylor Swift fue motivo de orgullo para los seguidores de ambas artistas, quienes expresaron su deseo de ver una colaboración entre las dos en el futuro. Sin duda, este fue uno de los momentos más memorables de los Grammy. La noche de los Grammy de 2024 será recordada por la emoción de Karol G al ganar su primer Grammy y por el logro histórico de Taylor Swift. Ambas artistas demostraron una vez más por qué son consideradas algunas de las mejores en la industria de la música. La reacción de los seguidores en las redes sociales ante este momento histórico ha sido abrumadoramente positiva. Los fanáticos de Karol G celebraron eufóricamente su primer Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana y las redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación y admiración hacia la cantante colombiana. Y bueno familia, llegamos al final de este video. Espero que hayan disfrutado de este fascinante momento de Karol G junto a Taylor Swift. Si les gustó, no olviden darle me gusta, suscribirse para más contenido y compartir sus opiniones en la cajita de comentarios. Nos vemos muy pronto con lo mejor del espectáculo aquí en su canal Entretenido TV.